Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 7.33. Muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. Actualmente aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro está registrando una temperatura bastante baja, 5 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste, muy ligeros a 10 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 89 por ciento. La presión atmosférica se mantiene en 1028 milibares. Tomen sus precauciones para el día de mañana, se mantiene alrededor de un 84 por ciento de probabilidad de que se registren lluvias aquí en el área metropolitana. Tendremos un cielo mayormente nublado, dominando a lo largo de la tarde, noche. La mínima será de tan solo 2 grados centígrados al amanecer y la máxima llegará a alcanzar tan solo 10 grados centígrados. Este fin de semana continuamos con condiciones de cielo inestables, sobre todo para día sábado, en donde se mantiene alta la probabilidad todavía de precipitaciones, mínima de 3, máxima que se eleva a los 8 grados centígrados. El domingo condiciones de cielo mayormente despejadas, mínima todavía bastante fresca, 4 grados, máxima que alcanzará los 17 grados. Y para inicios de la próxima semana comenzamos la semana laboral con un cielo mayormente nublado, con probabilidad todavía de precipitaciones, mínimas de 8 y 10 grados centígrados. Y valores máximos que aumentan desde los 15 hasta reportar los 18 grados. Actualmente vemos la imagen de satélite, toda la nubosidad que está abarcando sobre gran parte de la República Mexicana. Tenemos al frente frío número 25 extendido desde el centro de la península de Yucatán, cruza Veracruz hasta el centro de la República Mexicana. Este frente frío, el número 25, está causando nublados y precipitaciones importantes para los estados que conforman la península de Yucatán, en Tabasco, sobre Veracruz, en Chiapas y en el estado de Oaxaca. Además, tenemos evento norte con rachas de vientos de hasta 90 kilómetros por hora que se registrarán sobre el litoral del Golfo de México y rachas de hasta 100 kilómetros por hora para el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, además de presencia de oleaje elevado, olas de 3 hasta 5 metros de altura para estos sectores. Tenemos también que este frente frío continuará manteniendo un ambiente bastante fresco sobre los estados del norte, noreste, sobre el oriente y centro de la República Mexicana debido a que está ingresando intensa masa de aire polar que proviene desde Canadá. Tenemos al frente frío número 26 que se acerca rápidamente hacia el norte y noreste. La República de momento está localizado sobre la región de Texas. Tenemos también a la segunda tormenta invernal de la temporada interactuando con el flujo de humedad que viene del Océano Pacífico, dando lugar a nublados y precipitaciones para entidades del noroeste, norte y noreste de la República. Además, reactivará y reforzará la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve principalmente en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Coahuila y también al norte del estado de Veracruz y en Puebla también no se descarta posibilidad de caída de agua-nieve. Le comento que para el día de mañana en Saltillo tendremos un cielo completamente cerrado, todavía se mantiene alta la probabilidad de precipitaciones, mínima de 6, máxima que se eleva a los 18 grados centígrados. En McAllen también condiciones inestables, mínima de 4, máxima que llega a los 10. En Chihuahua 3, con 16, la condición de cielo medio nublada. En el DF misma condición de cielo se mantiene un cielo mayormente nublado sobre gran parte de la República Mexicana, en Torreón, Tampico, en Oaxaca, en la región de Texas también, al noroeste del país, temperaturas máximas variando entre los 26 y los 27 grados, con un cielo completamente despejado. Para el día de mañana la salida del sol se espera a las 7 con 27, la apuesta será a las 18 horas con 8 minutos, dándonos un total de luz solar de 10 horas con 41 minutos. Y nuestra próxima fase lunar le presenta una luna cuarta menguante que dará cambio este 13 de enero a las 3 horas con 46 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, los invito a que continúen muy bien informados con nosotros aquí en las noticias.